Para conmemorar el 150 aniversario de la Cruz Roja Mexicana, se realizaron una serie de actividades, dando inicio a las 18 horas con la salida de una caravana del llano hacia la Plaza de la Danza, la realización de un simulacro de una estructura que colapsa, una obra de teatro y para finalizar, la participación de la banda de música del Estado, dando su tradicional concierto en el kiosco del Zócalo de la capital. En entrevista al representante estatal de Comunicación e Imagen de la Cruz Roja Oaxaca, Moisés Santiago Coronado, expresó que la labor que hacen los paramédicos es de vital importancia, ya que ellos son los encargados de salvaguardar las vidas de las personas en caso de un accidente. A partir de las 6 de la tarde, una caravana del llano a la Plaza de la Danza. A las 7 de la noche, en la Plaza de la Danza, iniciaríamos con una demostración de rescate con perro y con rescatistas de una estructura colapsada, suponiendo un edificio que haya colapsado por algún tipo de movimiento. Posteriormente va a haber una obra de teatro por parte de una escuela y finalizaríamos a las 8 de la noche con un concierto de la banda de música del Estado de Oaxaca. Este evento tuvo como objetivo principal celebrar el aniversario de la Cruz Roja y de igual manera dar el cierre oficial de la colecta 2013. Cabe destacar que la mayoría del personal que labora ahí es de manera voluntaria, por ello se menciona que los donativos que realizan las personas son de vital importancia, ya que con el dinero recaudado se le da el mantenimiento al equipo y se compran medicamentos. La Cruz Roja mexicana es una de las pocas a nivel mundial que tienen servicios de emergencia gratuitos como lo hacemos en México. La mayoría de países que tienen Cruz Roja, la Cruz Roja se dedica más a lo que es donaciones de sangre, atención de personas en caso de desastres, capacitación de primeros auxilios a la sociedad y son muy pocas, creo que son menos de 10 o 12 países cuyas Cruz Rojas se dedican a salvar vidas como lo hace la Cruz Roja mexicana. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para EMBM Televisión, Yasmín Ramírez.